viejo cómo estás muy bien muy bien aquí estamos episodio número 2 del 2021 y tenemos unos invitados ojalá si ya has escuchado el podcast conoces a abraham abraham es un pastor en houston en courger y es un amigo bueno de los dos de nosotros dos es un buen amigo es un buen amigo pues todavía no sabemos también bueno o malo ahorita nos vamos a dar cuenta que nos dice elías de verdad de él igual tenemos con nosotros elías que también trabaja en courger con abraham pero vamos a escuchar un poquito de ellos a ver qué ellos nos dicen de ellos mismos elías dinos tu nombre ya lo dije pero de dónde vienes un poquito de tu historia y luego arrancamos y donde la conociste a tu esposa la conocí a través de un amigo que la conocí en corea mmm que historia global no en corea pero tú la conociste acá en estados unidos o en méxico acá en dallas ah ok ok y qué estás haciendo ahorita en encourager en houston háblanos un poquito de ya que 2013 y estamos trabajando con un grupo en español allí y bueno llevando adelante un grupo y más que nada liderando como se podría decir acompañando apoyando siendo familia no ya lo que yo me di cuenta que en argentina por ahí no tiene diferentes es la necesidad que tiene el hispano aquí de sentirse en familia ya creo que la iglesia es eso es una familia donde lloramos juntos nos rimos juntos si te llaman a las 3 de la mañana que tiene un problema y tenés que ir a verlo entonces es algo lindo algo que yo no lo experimenté en argentina como decía Polina es diferente la situación y aquí se vive eso y es algo hermoso llevando eso adelante y así también a sí mismo acompañando en lo que es el evangelismo el ministerio de argentina y siendo una extensión también del ministerio en centroamérica aquí en eeuu en europa pre campañas y campañas y aquí está solo verdad no tienes mucha familia aquí menos la familia y cómo se siente eso es difícil es difícil porque somos italianos parte de mamá y papá y nosotros los domingos papá una casa grande y una mesa que se hizo hacer ya son nueve hijos y en la mesa entran 30 personas y es muy común en argentina el domingo cuando no hay viajes es la familia junta se acostumbra mucho eso estar la familia junta y aquí puro mcdonalds elías este yo sé que él te va a hacer otras preguntas más a ustedes pero yo tuve el privilegio hace 20 25 años de conocer a tu papá wow este lo conocí en dallas empezamos a escuchar del avivamiento en argentina wow para aquellos que no conocen la historia de tu papá o de tu familia por favor dile a los oyentes quién es carlos anacondia danos un resumen de la historia de tu papá de ser inconverso conoció a jesús de hombre de negocio a evangelista ya lo estás diciendo tú toda la historia pastor deja que hable no no estás diciendo eso y bueno fue así porque papá dice yo soy un pequeño siervo de un grande si usted lo escucha hablar hoy habla lo mismo que habló hace 20 años atrás algo que ha mantenido fue el carácter y la humildad es algo que distingue que distingue a jesús claro diga eso otra vez especialmente para los líderes de mi edad y si porque es entender de que somos algo que ha aprendido papá no somos administradores de un reino que no es nuestro wow es el reino de dios no wow entonces eso nos pone una perspectiva es decir dios puede hacer conmigo sin mí ya si él decidí llevarme la obra de dios a seguir la tierra entonces somos una porción pequeña de lo que dios está haciendo entonces ese es papá papá se distingue por un pequeño siervo de un dios grande siempre wow viaja donde va que le ponen carpa y le ponen títulos y diga mi hermano Anacondi mi hermano Carlos eso es lo que él es en cierta manera personal y ministerialmente y después hablando un poco y agregando un poco él conoce al señor un encuentro con dios en mayo de 1979 a través de una invitación que le da un evangelista y un pastor un dios cristiano ahí conocen de dios junto con mamá y ahí bueno empieza toda una aventura ¿no? el llamado de dios la iglesia comenzó en esta iglesia el pastor el pastor jorge y viene una profeta a predicar a la iglesia y la mujer los tres días que estuvo y no pudo dormir porque dios dijo que iba a levantar un hombre que era evangelista para conmover a Argentina wow y él tenía un año de conocer a dios un año un año no sabía nada de nada él estaba en su empresa enamorándose de dios el primer día el primer día la mujer dice que el pastor en la iglesia era invitada el segundo día pasa el segundo día vengan los diáconos y los pastores o sea que él le especificó que ahí de esa iglesia lo iba a levantar ella había visto la cara y el tercer día que está la reunión y el evento Dios la vuelve a ella a conmover dice no va a salir alguien de este lugar el pastor dice yo te presenté los evangelistas los diáconos y en el medio de la reunión lo ve a Carlos y lo llaman a él porque y a él ya no sabía nada o sea él con su empresa un bienestar económico importante una sensación de necesidad de familiares y laborales no había drogadicción no había adicciones no había abuso nada una familia normal mamá y papá una buena relación entre ellos pero bueno luego de todo esto él tenía temor porque en Argentina estaba entrando a los 70 la droga la cocaína la marihuana el movimiento hippie en Argentina llegó a los 70 y él decía tenía 5 hijos ¿a qué mundo traje a mis hijos? en su corazón a sentir esa inquietud por eso se acercó a Dios ¿no? por los hijos sí eso es bueno porque ahorita vamos a platicar eso claro pastor fue por los hijos ese temor la empresa también había formado una empresa próspera tenía miedo perder todo lo que había construido ¿no? y dices que tenía un año de conocer a Cristo en ese tiempo ustedes tenían ¿eran católicos? ¿practicaban alguna religión? católicos mis abuelos apostólicos romanos ellos son de Italia somos del sur mis abuelas de parte de mi papá son de de Trami cerca de Gápolis y mi papá son de Mesías y son los italianos obviamente son bien católicos como están los huesos ¿no? en México dicen hueso colorado hueso colorado así que bueno esa era un poco la dinámica que nosotros teníamos como familia ¿no? y practicaban la iglesia ya sí a partir de 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 esa profecía ¿cuánto al cuánto tiempo Dios levantó a tu papá para impactar a Argentina? a los meses a los meses iba a un lugar a compartir con la empresa y la gente se manifestaba y no sabía que estaba pasando o sea se endemoniaba a la gente sí 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 volví a la empresa y el contador era cristiano hace 15 años oh bienvenido a la familia me dice pará te conozco entonces dijo nunca voy a hacer lo que ellos hicieron el contador el abogado todos eran muchos cristianos porque él conocía hace años nunca lo compartieron porque pensaba que él lo necesitaba de Dios porque era próspero porque quiere decirle ¿no? ya me dicen en Sudamérica que el cristianismo es para los pobres claro entonces me imagino que él siendo alguien rico era algo tremendo ¿verdad? claro y hasta me dijeron él estuvo a punto de vender todo e irse a vivir al campo con la familia regalar todo wow la empresa y bueno un pastor sabe dijo no hagas eso porque esto va a ser solo para tu familia claro tú puedes bendecir y fue ¿quién le dio ese consejo? un pastor no me acuerdo de la Argentina buenísimo consejo dijo yo te dio esto y eso fue lo que todo eso de las carpas hace 20 años el Ministerio de Argentina no levanta ofrenda las cruzadas no se pide dinero a la gente lo que se hace es a través de empresarios gente que quiere apoyar wow el costo de las carpas son nuestras el sonido es nuestro las luces la 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 pantalla del Ministerio las sillas todo el generator todo es nuestro papá lo pudo comprar desde que tenía la empresa el depósito ese grande están todas las carpas las sillas en Argentina eso lo tenía desde la empresa o sea nunca dependió wow en otro sentido Carlos el Ministerio nunca dependió de la iglesia wow porque Dios él usó los recursos que Dios le había dado para poder llevar ante el evangelio wow eso es algo también que yo puedo decir original y esa gracia que Dios le dio yo creo que Dios preparó todo eso papá para decirle tú no vas a depender yo voy a levantarte yo te voy a proveer con lo que yo te voy a dar vas a bendecir la iglesia entonces yo hoy puedo decir hoy después de 42 años en el ministerio el papá puede decir que el papá nunca literalmente fue una carga para la iglesia ya siempre fue una bendición wow nunca se abrieron iglesias con amigos y hacen una campaña en una ciudad se convierten en 10.000 personas abrimos una iglesia no siempre le entendió que las iglesias en las ciudades son pilares espirituales entonces si hay 20 iglesias acá la cruzada va a ser para bendecir estas 20 iglesias nunca hemos se ha abierto una sociedad una organización iglesia de algo nuevo siempre es para trabajar conectar a la gente wow entendimos esto la palabra dice que los ministerios son para edificar el cuerpo de Cristo que es la iglesia el evangelista no es para edificar su propio ministerio es para edificar la iglesia de Cristo por eso hoy yo veo en 40 y pico de años como se mantuvo el ministerio seguimos predicando y hay miles de personas si los milagros son lo mismo los endemoniados pasan las mismas señales lo que pasa que lo que cambió hoy es que las caras son diferentes así es sigue pasando lo mismo y la gente se acostumbró por ahí salveamiento del 80 que la gente tu ves hoy en youtube el año antepasado la gente como se sana y se son liberados y es lo mismo que pasaba lo que pasa es que ya no es una novedad ya hace casi 40 años que se viene ya qué pasó en argentina a la vez de todo esto que Dios lo preparó a Carlos es que la iglesia está unida hoy una ciudad quiere hacer una campaña y en argentina es fácil tener 500 iglesias unidas para una actividad en la ciudad y para interrumpir un poquito más que 42 años de ministerio todos los hijos están involucrados todos aman a Dios eso queremos hablar todos y el ministerio es grande lo que Dios ha hecho a mí ellos han ido a Ucrania a I mean you named the place to the end lugar y ellos han ido ahí y es impactante lo que ha pasado pero más de todo eso de los miles de los cienes de personas eso es en la casa los nueve los nueve eso es creo que ese es un un testamento o o una victoria enorme de que no impactó solamente a las multitudes sí pero impactó de cerca a sus hijos que fue lo ya porque crees que eso fue nos hemos burlado un poco porque fuimos a la a la misma universidad y los niños de pastores que van ahí son los mejores sí me decían unas historias a los días pero no podemos compartir vamos este es otro le ponemos rated R más íntimo tienen que pagar extra por eso el bonus episode yeah bonus episode pero háblanos un poco de eso verdad porque tú sigues amando a Dios tú sigues con tu familia estás aquí solo verdad no estás con tu papá diciendo tienes que hacer esto tienes que hacer lo otro tú estás aquí de tu misma cuenta solo no solamente amando a Dios pero es igualmente sirviendo en una iglesia y tú tú vienes de un legado grande que fácilmente podías irte donde quieras pero aquí estás no estás en una iglesia grande no estás haciendo cosas grandes estás aquí verdad yo te he conocido y yo sé quién es Carlos Anacondia pero de tu manera de ser no vi no era super arrogant como se dice arrogante ajá y tienes una humildad tía de tú de la manera que te cargas y háblanos un poco de eso por qué tienes ese carácter era algo que vistes en tu papá o qué qué te formó qué te formó qué principios te enseñó tu papá una que creíste en el evangelio y aceptaste lo que él había aceptado o sea porque todos conocemos hijos de pastores y evangelistas no quiero hablar mucho de eso porque eso no es de gase pero Abraham Guajardo no sé cómo la hace la hermana la hermana blanca es una santa esa hermana blanca o sea qué fueron las cosas que se enseñaron tus papás obviamente porque no sólo fue su papá o sea tu mamá qué fueron las cosas que le te enseñaron que te transmitieron para que tú vieras que si funcionaba para tus papás también era algo para ti sí estamos en el proceso yo creo que bueno uno va aprendiendo se nos va acomodando la sociedad la cultura va cambiando ¿no? y creo que papá y mamá fueron un equipo eso fueron un equipo papá dice el 60% del ministerio es mamá wow papá viajaba si va a Finlandia Japón de hecho de hecho cómo se llama tu mamá porque sólo sabemos quién es Carlos pero la esposa María Luján ahora están viajando juntos pero fíjate lo que acabas de decir ella es el 70% 60% del ministerio porque acompañó porque abrió su corazón yo creo que de cierta manera como mujer también estuvo dispuesta a despojarse de muchos sueños de ella claro para entender que lo que Dios estaba haciendo iba a ser no sé si en aquel momento lo pensaba mi mamá dice que no pensaba pero muy grande y mucha bendición para muchos y el ministerio de mamá fue creo que fue la familia papá viajaba alcanzablemente el ministerio antes un mes estaba fuera de casa wow las campañas eran 30 hubo campañas 62 días de lunes a lunes las iglesias cerraban shish hoy no cierran ni una semana pero en aquel entonces estaban tan desesperados por el poder de Dios wow había algo en Argentina en el mundo espiritual y los cielos abiertos que están abiertos había algo tan fuerte un hambre 62 días iglesias cerradas todos a la cruzada wow en Rosario en los periódicos los tenemos en el ministerio como en el año 86 hubo 83 mil decisiones de fe wow o sea 86 3 mil que la iglesia más grande de esa ciudad era de 120 personas wow y ahora pasaron 60 iglesias a tener 86 mil personas oh wow en 62 días de cruzada entonces pasaron cosas muy fuertes creo que mamá como dice papá era un asesor incansable wow siempre cuidando de nosotros sí de los hijos no fue fácil mamá siempre cuenta que hay tiempos que ella lloraba en la habitación imagínate nueve hijos yo tengo uno tengo dos y a veces me agarra los pelos y dice cállense nueve está bien tenemos una casa muy grande por la empresa gigante tenemos cancha de fútbol cancha de ping pong casa del árbol hamaca tobogán slider pileta teníamos todo en la casa una casa muy grande y ahí teníamos imagínate teníamos 11 personas mi mamá tenía ayuda teníamos entonces 3 personas que la ayudaban obviamente era mucho el trabajo pero creo que ahí fue también como equipo de ellos ella entendió su posición su ministerio en la casa y también ser parte del ministerio con papá porque el llamado no es para uno el llamado es para los dos la palabra dice dejar a su padre madre su ideal y ser una sola carne entonces todo lo que yo hago como hombre influye a mi hijo y a mi esposa porque somos una carne y primeramente con mi esposa entonces creo que ellos entendieron eso y fueron como un balance que ellos llevaron que siempre estuvieron de acuerdo papá no estaba mamá no retaba tenían la varita entonces la varita yo le digo a mis papás que ellos me dieron mi primer tatuaje porque tenían una tatuaje que decía la vara y la corrección danza eso se lo enseñaron eso sí es en el episodio la vara y la corrección danza aquí la tengo bien tatuada así nos criamos que éramos nuevos imagínate hoy en día que el psicólogo que el time out entonces son cosas que creo que ahí le voy a decir a Luisa y a Lina ahí está lo bonito de ver eso como familia ese balance que vimos con papá con mamá este absolutamente y ahí fue que eran yo quiero hacerle estas preguntas a los dos ya la verdad que yo los admiro porque yo yo no yo no crecí en un hogar cristiano eh fue el primero en convertirme en mi familia eh mis hijos yo todavía no me he convertido entonces ojalá mis hijos ya crecieron en un hogar cristiano o sea yo no vengo de un trasfondo del cristianismo sí yo fui el primero pero lo que yo oraba era que mis hijos conocieran el evangelio ah a donde quiero la pregunta que quiero hacerle a los dos porque nos están escuchando muchos papás muchas familias que nos pueden decir usted dos o tres cosas que hicieron sus papás para modelarles a ustedes wow el evangelio sí porque obviamente no sé toda su historia pero el día de hoy ustedes no solamente eh conocen a Jesús pero están en el ministerio y siguen impactando a otras generaciones ya sus vidas se deben mucho algo a muchas cosas que hicieron sus papás ya entonces denos un vistazo sí dos tres cosas que ustedes nos podían decir creo que estos son cosas que mis papás hicieron que ahora nosotros los padres en nuestras iglesias podemos hacer para asegurarnos que la siguiente generación también sirva a Dios buen pregunta pastor yo tengo un un ahorita se me viene algo a la mente de pequeño me acuerdo que mis papás eran súper intencionales en ir ellos no no dudaban en bueno teológicamente está bien lo que está pasando otra vez ellos escuchaban de un mover de Dios y iba sea lo que sea o Carlos 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 Gigi Ávila vamos vamos no era no pues no sé si teológicamente está bien el asunto de dónde viene no sé la vida personal escuchaban del movimiento que estaba pasando y iba vamos vamos todos la familia era intencional yo tenía cinco años tenía seis años de edad me acuerdo en un evento de Gigi Ávila estando enfrente no me acuerdo la predicación no me acuerdo a qué pasó ese día lo que me acuerdo es el lo que sentí la la semilla estaba allí adentro de mí porque ellos dijeron vamos a llevarlo y era carpa era fuera no se preocuparon de aire acondicionado no se preocuparon no es que va a dormir mi nene porque mañana las escuelas a las ocho no no vamos vamos Dios está haciendo algo quiero que tú experimentes lo que está pasando la atmósfera el lugar tienes que sentirlo y desde entonces ahora se están manifestando las las semillas de seis años de diez años eso para mí si puedo recomendar algo a los papás sería la intención y la misma intención que tienes para los deportes la misma intención para ir a las movies y no quiero ser religioso pero te estoy diciendo quieres decir que es porque estamos es eso eso es cierto porque puedo ver eso en mis papás o en la gente que ama a Cristo a mi edad es que sus papás tienen la misma el mismo enfoque que vi los papás de mis amigos tener en deportes mis papás lo tenían para la iglesia exactamente y ahora puedes nombrarlo religiosidad no 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 es mucho iglesia mucha iglesia no 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 como que es mucha iglesia Dios es mucho es infinito obviamente vamos a tener o sea nunca yo nunca he escuchado a algunos papás modernos decir es que es mucho andar en el deporte es mucho o sea sacan al niño de este de béisbol y lo meten al soccer y luego lo meten a esto o a la niña en esto me siento un poquito atacado ahorita entonces acabo de escribir a mi hijo para fútbol me siento atacado no 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 hay un balance obviamente pero con las cosas de Dios no debe haber balance es primero Dios es buscas el reino de Dios y todo viene por añadura verdad claro todo eso todo means todo primero es Dios déjame hacerles otra pregunta eh entiendo muy bien lo que me estás diciendo si yo lo creo pero prácticamente vamos más práctico que eran algunas cosas que en casa sus papás hacían con ustedes wow porque o sea obviamente yo creo en eso de llevar a mis hijos y lo hacíamos pero el impacto más grande no era tu papá en el púlpito era tu mamá y tu papá en casa que hicieron en casa para impactarlos a ustedes bueno sí 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 creo que lo primero es ser la misma persona el mismo estaba arriba con cien mil personas el mismo que nos retaba cuando éramos nueve eso sí creo que obviamente la humildad el corazón papá bueno fue policía militar muy disciplinado era él ¿no? pero a la vez también tenía ese amor ese corazón de misericordia y creo que eso fue importante para nosotros también eh como familia ¿no? y lo que no es lo que algo que yo aprendí es que papá dice nuestros hechos hablan más fuerte que nuestros hechos wow lo importante no es lo que le digo a mi hijo es lo que él ve hijo no podés tomar leche con chocolate a las 7 de la noche yo me tomo un café con la comida como dulces wow yo le puedo decir pero yo soy el hombre de la casa acá pago yo o sea estás a esa vieja escuela ¿no? acá hago lo que yo wow si yo le muestro con el ejemplo como hacía Jesús bueno camina conmigo o sea no esperaba de ustedes lo que de él mismo practicaba entonces fue perdone fue con el ejemplo mi papá siempre enseñó con el ejemplo bueno una vez que aprendiste vamos a hacer esto te suelto y ahí anda solo y lo haces vos ¿no? tanto los ministeriales los profesionales lo que quieran hacer wow papá y mamá fueron mucho de en casa y los pequeños detalles no solo de decirnos no lo hagas porque sino mostrarnos wow si no restaban cuando era niño siempre había después una explicación eran amor bueno ¿sabes por qué mamá y papá te corregieron hijo? porque esto esto entonces sentarnos sentaban a explicarnos diciendo Jesús te ame y a uno de los chiquitos no no quiero que se nace esas cosas fueron las que nos marcaron más allá de lo que dice él antes no había kids school eran el popitre de la iglesia ahí estaban los niños sentados viendo el mensaje y da tres horas ¿cuántas? tres entonces se lo mira uno pum ahí levantas con el iPad ahí Elias ¿puedes explicar cuánto es tres? wow no instruir el niño no había chulo en la manera que debe de ir instruye 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 o sea tú dirige donde deben de ir y luego manifestarse pero la dirección tiene que ser parte de los unos papás puse una foto creo que dos días atrás de mi hijo tocando la batería tiene 18 18 meses pequeño y yo comencé a pensar los beneficios de crecer en la iglesia es mucho mejor de no crecer si no eres alguien religioso que está escuchando déjame decirte los beneficios de crecer en una iglesia quieres hablar de comunicación cómo aprender cómo hablar con personas diferentes carácteres en la iglesia lo aprendes for free no psicología for free diferentes carácteres música tienes acceso a instrumentos I mean you name it public speaking lo que sea hay tanto beneficio de crecer en una comunidad de fe que para mí todo lo que ves de mí es parte de eso y luego estoy pensando en mis papás cuando quizás tenían un argumento o algo no lleva bien en la casa nunca 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 cancelaban ir a la iglesia yo yo y mi esposa tenemos este esta conversación del balance no no es que no puedes estar en frente de personas cuando hay un argumento esto es hacer como dice fake y poco y tal falsifica cuando yo crecí falsedad falsedad vas a ir a la iglesia regardless y diez pero nueve o diez veces de diez siempre mejora la situación mamá y papá quizás y no no es que tú ir y teníamos iglesia en la noche imagínate si ellos dijeron no no vamos a ir porque nos hemos peleado cada vez que íbamos a la iglesia algo pasaba en nuestro hogar y algo cambiaba donde en la iglesia tú decías pues el enfoque es dios el corazón it would be a little bit softer ahora el corazón hacia ellos se ablanda y después de la iglesia decían vamos al denis baby el beneficio era increíble nunca nunca eran ellos no es que estamos peleados porque eso no podemos ir eran tan intencionales con lo que decían no vamos a ir a la iglesia vamos a ir es y quizás era la religión no es que es para ofrecer a dios lo que pero eso me ayuda a mí ser consistente con mi decisión yo le digo a las personas mira te enojas con alguien en el trabajo y sigues yendo al trabajo tienes que ir al trabajo estás peleado hubo un problema en el matrimonio y tienes que ir al trabajo los hijos tienen que ir a la escuela porque dejas de asistir a la iglesia porque tuviste un problema con alguien en la iglesia o porque tienes un problema matrimonial no la respuesta no es dejar venir entonces quiero aclarar esto tú dijiste al principio que tus papás eran un equipo que tu papá era el mismo en el púlpito en la casa como les modelaba tú acabas de decir que tus papás los llevaban a las campañas pero aun cuando había dificultad seguían yendo a la iglesia entonces hay algo más que ustedes pudieran decir a los que nos están oyendo miren les recomiendo que ustedes hagan estas dos o tres cosas en su familia para que puedan inspirar a que sus hijos quieran recibir a Jesús y sirvan a Dios sí, yo creo que para mí lo importante es no la religión sino la relación con Jesús y es llevarlos a un encuentro eso lo que a mí me marcó fue a los 14 años en un retiro de adolescentes donde ya no era el hijo del evangelista el hijo de nadie era yo y el Señor y en ese campamento fue un encuentro con el Espíritu Santo ¿de qué edad? 14 años 14 años entonces yo lo que busco a mis hijos es que ellos tengan ese encuentro espiritual porque eso te cambia eso eso es lo que es un antes y después donde yo era nieto de Dios porque mis padres sí, sí, claro eso fue cuando mi hijo de verdad es hijo no es más nieto entonces es ahí cuando I was a grandson and I became a son wow entonces fue ahí porque ahí empecé yo a buscarlo a mi Dios ya no era el Dios de mis padres ya no era la relación de Dios ahora tu relación pero fue un encuentro con el Espíritu Santo y hice algo que nunca había hecho que fue en cierta manera la desesperación es decir te cansó de ir a la iglesia de ver siempre lo mismo estoy harto por ahí tenés a tus hijos que están escuchando que están en esta situación busquemos como padres el punto clave es que ellos tengan un encuentro no con la religión sino con el Espíritu Santo y ahí fue que de ahí dos horas y pico en el piso nunca supe pensé que eran 15 minutos y después me partí ya veniendo todo y fue algo muy lindo yo algo que experimenté que es como como cuando Moisés tuvo el encuentro con la zarza con el Señor es un antes y un después las cosas que sentí el llamado de Dios en mi vida el reconfort el levantarme de ahí y había áreas de mi vida estaban desordenadas que había odio que había rencores que había pecado fue Dios acomodando todo porque ni en el Espíritu Santo pero fue un encuentro conmigo y a veces yo creo que como padres yo caigo en ese error queremos legislar el corazón y gobernar el corazón el corazón del hombre se puede gobernar mira el pobre Israel Moisés subía arriba y estaban haciendo orgías y estaban haciendo dioses abajo entonces el corazón el problema a veces que nos pasa lo que puede pasar es que queremos con la religión gobernar el corazón y el corazón solo que puede dirigirlos al Espíritu Santo gañosos el corazón del hombre entonces creo que ahí es la clave como padres que lloro por mis dos hijos Sofía y Mateo que ellos puedan tener ese encuentro con Dios donde ya no sea el Dios de papá y mamá que sea el propio Dios de ellos que Dios los quebrante así como lo hizo con Moisés en Barney Bush en la salsa de fuego que yo lo podríamos decir una manera sentir ese encuentro con el Espíritu Santo a los 14 años pero fue algo que tuve que hacer yo adolescente para ver lo que nunca viste tienes que hacer lo que nunca has hecho fue que yo me animé a ir adelante y a despojarme de quien yo era y de quien era y decir Señor te necesito cuando yo moría a mi mismo moría el orgullo al ego a todo eso ahora vení ahora vas a conocer quién soy yo y fue ahí donde creo que fue mi encuentro y eso es lo que yo animo a los padres que están escuchando busquemos que nuestros hijos tengan un encuentro con el Señor con el Espíritu Santo y eso los va a enamorar de Dios yo digo Elías y yo la semana pasada estábamos con un pastor y el pastor puertorriqueño nos preguntó de un ministro grande conocido casi como Carlos Anacondia el papá de Elías y dijo oye escuché que los hijos de este ministerio de esta persona ninguno de ellos aman a Dios dijeron no es que papá siempre estaba afuera papá siempre eso y esta persona impactó miles miles y le preguntó a Elías eso oye como es que tu papá es raro que estamos hablando de esto una semana después porque acaba de preguntar no te acuerdas en el carro y los nueve no solo él los otros ocho sí 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 y yo comienzo a pensar para mí personalmente eso es súper práctico y súper Abraham pero decirte que si hay algo raro en ti los hijos lo van a sentir y los hijos lo van a ellos ellos batallan porque tú estás batallando y muchas veces no queremos no es que él ya lo invité a la iglesia ya lo estoy llevando conmigo pero ok tú estás bien con Dios tú estás viviendo bien eres hombre de integridad aplicando el hermano eres hombre eres mujer de integridad porque yo me acuerdo levantándome a las cinco de la mañana porque papá está orando recio con su biblia cada mañana y él trabajaba a las ocho de la mañana cinco de la mañana leyendo su biblia o sea eso te afecta en una manera buena cuando escuchas a papá cinco de la mañana es crazy cuando llegas a la casa y papá y mamá están juntos orando clamando a Dios por algo eso te va a afectar bueno estás afectando ahorita y yo estoy diciendo eso es como ahora veo que realmente la manera que el papá y mamá están viviendo va a afectar al niño tú crees que ellos no saben no sienten están en rebelión porque tú estás en rebelión quizás no es no es donde gente pueda ver quizás es algo en secreto pero luego se manifiesta porque ellos porque por qué por qué por qué por qué por qué como se dice en español sufrir y batallar por qué luché con esto estoy luchando normalmente es porque el papá y mamá estaban pero nomás era en secreto so yo digo papá y mamá más que nada ponte bien con Dios no es no es un it's not a religious thing es de veras si tú estás bien con Dios tus hijos lo van a ver lo van a sentir y van a manifestar van a manifestar van a manifestar en Dios también un desafío a nosotros le decían que era un religioso no Jesús era un religioso yo prefiero que me digan en cierta manera de estar enamorado de Jesús ser un religioso o Jesús era religioso porque a veces ve los frutos de la familia claro pero a veces la gente dice no ustedes son muy religiosos es mejor que te tengan catalogado nosotros no teníamos radio no teníamos televisión no teníamos videojuegos está bien éramos nueve no mejor vamos a pagarla ya y en casa en casa no había o sea jamás papá puso una computadora un televisor en la habitación de nadie sí 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 porque me acuerdo una vez que decía pastor mijo ahorita te lo voy a quitar y decía los niños decía dale a tu hijo un televisor o una computadora es como cerrar la puerta que la llame y abrir la ventana para que entre un ladrón y haga con ellos los que quieran más hoy con las publicidades oh esa yo creo que también nosotros tenemos como padres una responsabilidad el diablo es astuto en un segundo el diablo puede un niño nosotros ministramos liberación hemos ministrado casos de niños de 10 años 8 años que vieron lo que no tenían que ver y con los primitos y con y ahí te enteran un montón de casos es decir por qué abrir puertas y darle lugar al enemigo entonces creo que también en nosotros como padres ser conscientes a veces es fácil darle el hijo al celular para que no moleste es fácil darle el alma es fácil pero creo que tenemos que ser también conscientes que hablamos en el carro contigo sí que estamos dándole tiempo de calidad y siendo como decías tú el pastor estamos siendo intencionales con lo que le estamos mostrando a ellos entonces creo que eso también porque no es mucho dicen la oración y todo es necesaria la oración es necesaria intercesión pero también la parte práctica estoy teniendo hábitos eternos que influyen ellos no es nunca too late si eres un papá o mamá escuchando ahora puedes hacer el cambio papá era alcohólico yo no lo vi así pero era alcohólico él no viene de familia de ministerio mi papá llegaba borracho a la casa yo nunca lo vi así yo lo conozco de un hombre de Dios desde que yo nací mi hermano que tiene 45 años de edad si lo vio así mi hermano tenía 5 años 6 años se acuerdan mi papá llegando tarde a la casa pero mi papá tuvo un accidente súper drástica donde salió del carro le pegó el freeway aquí en 45 Norte en Houston se le caen todos los dientes parece como monstruo en el hospital mi mamá dice te voy a dejar porque tú ya, 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 ya él se entra en coma tiene un sueño donde tiene el cuando falleces y te ponen el te marcan él se vio a sí mismo y él sintió que Dios le dijo esa es tu última oportunidad wow después de eso drásticamente cambia su vida wow ya tiene 43 años en el ministerio sin fumar sin tomar estricto en la manera que pero él vino de algo drástico claro si yo vine un hombre de Dios yo vi un hombre drástico que dice oye el tomar quizás no es malo pero para mí es una cosa más que tengo que preocuparme mejor no así es no la TV totalmente no es mal yo crecí con TV me encanta la TV que es TV ah televisión ah pastor Abraham que es TV pero eso para mí yo digo esto lo menos las más cosas que puedas limitarte en esa área lo mejor no es que son completamente mal no no pero si puedes limitar ya no abres puerta para otra cosa prioritize bueno tenés esto un rato la tele como los hijos nuestros hijos le ponemos a veces Netflix o tenemos un tiempo el Pure Flix pero se había visto todo eso así que no había más para ver estuvo aburrido el Pure Flix yo hablaba este domingo en nuestra iglesia de que por años nosotros que nacimos crecimos en Estados Unidos sí por años hemos creído o nos han vendido el que los niños asiáticos son más inteligentes que nuestros niños y la verdad es que no son más inteligentes la verdad es que los padres asiáticos forman hábitos un sistema de organización donde hay un hay un tiempo para todo y entonces los niños asiáticos crecen con mejor disciplina y hábitos que nuestros niños y ustedes tienen raíces asi no por eso soy tan inteligente yo ahora por eso apenas lo estoy disciplinando o sea que hay 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 una formación hay un sistema hay disciplinas diarias me acuerdo pastor que me comentas eso yo estudié piano en un conservatorio en Argentina cuando era 10-12 años y había un chinito en Argentina y mucho japonés y chino también y que estaba tocando a los 10 años piezas que se tocan a los 16 años pero él practicaba 6 horas al día y a mí me cortaba una hora y tenía que estar ahí mi mamá a veces tenés la clase hoy practicaste la pieza no no y era mi mamá estudió 12 años piano clásico entonces también fue algo que me gustaba el piano o sea que se disciplina se determina y los hacían como usted decía 6 horas al día practicaba el chavo y a los 10 años estaba tocando piezas que se tocan a los 16 años pero que está haciendo ahorita con su vida ¿estás sirviendo a Dios Elías? o no pero ahí ves el tema porque yo estaba viendo el TV por 6 horas y era mi corazón entonces ¿quién ganó aquí? yo les digo a los hermanos porque a los evangelistas de antaño decían que la tele era del diablo y yo digo en nuestra iglesia le digo mire la verdad la tele no es del diablo es de ustedes pero si la van a tirar avísenme dónde para irla a recoger y había hay un evangelista que ustedes conocen decía mi papá sí tiró la tele pero la chiquita no la ganó y bueno pastor yo lo admiro a usted también porque you know veo a Dave a su hija y su otro hijo está en Australia y no creo que obviamente el ministerio es difícil el pastor es difícil pero es más difícil no servir a Dios así es es más difícil vivir una vida sin Dios yo quisiera no sé cuánto más nos sigue pero preguntarle a usted que hay cosas que ha aprendido que ha visto que trabajan que no trabajan para que los hijos obviamente escojan yo te digo right now ok y aquí tenemos a Dave yo te digo right now que no trabaja la vara y la corrección pues sí mira es este asombroso yo tengo una práctica que todos los días escribo en la mañana mi agradecimiento a Dios tengo un journal donde escribo llevo toda esta semana he estado escribiendo porque estoy agradecido con Dios con mi familia el lunes empecé porque estoy agradecido a Dios por mi esposo este ah hoy escribí porque estoy agradecido con Dios por mi hijo menor este mañana sigue él y luego mi hija o sea yo en mi journal estoy escribiendo pero uno de los días escribí porque estoy agradecido con Dios por mi familia hablé de mi esposa mi familia mis hijos saben que cuando mis hijos él tiene él es mayor como 6 7 años mayor que los otros los otros se van un año y medio de diferencia luego él cuando cuando los menores tendrían 13 14 años yo empecé a ver como el mundo lo secular los estaba jalando a él y a aunque iban a la iglesia sí pero yo empecé a notar muchos comportamientos yo los míos no su manera de pensar su manera de actuar eh cosas que poco a poco los estaban alejando yo practicando el piano por seis horas alguien es digno de recibir de Dios de la iglesia entonces la verdad que a mí me entró un miedo señor yo no quiero perder a mis hijos yo no quería que mis hijos pasaran y vivieran la vida que yo viví sin Jesús mi esposa y yo hemos creído mucho y fomentamos mucho la educación sí nosotros sabíamos que nuestros hijos iban a ir a la universidad eso no era una pregunta los tres iban ahí y gracias a Dios ustedes son graduados nosotros hemos creído en la educación en el respeto pero más que en la educación y más que cualquier otra cosa nuestro nuestra oración número uno que nuestros hijos te conozcan a ti ajá lamentablemente yo como pastor nunca me tomé el tiempo desde niños para enseñarles la Biblia para orar con ellos aquí en nuestro hogar entonces cuando ellos estaban pasando por esa etapa y nosotros como familia yo le pregunté a Dios ¿qué hago? y a mis hijos ya son adolescentes ya este era ya tenía 18 18 el año pasado este ¿qué hago? para que ellos te conozcan para que entonces no oí una voz así audible pero Dios me dijo empieza a leer la Biblia con ellos entonces él te lo puede decir mis hijos te lo pueden decir que lo que los cambió fue el día y los días que una vez a la semana los lunes agarrábamos un capítulo lo dividíamos y lo leíamos junto y luego cada quien lograba la Biblia fue la que empezó a cambiar el corazón de mis hijos obviamente también tuve que cambiar yo como papá sí porque a veces yo era la verdad batallé con muchos años con el enojo no no sabía de hecho ayer hablábamos con un muchacho que es un negocio de nuestra iglesia y le dije si yo pudiera regresar a ser papá cambiara mi forma en vez de corregir 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 creara mejor un ambiente de no tanto de afirmación sí pero y no tanto que yo soy positivo pero más un ambiente como Jesús Jesús era atraído por las personas por como era lo que tú dijiste de tu papá sí entonces lo que yo puedo decir que lo que cambió y empezó a ablandar y tarde o temprano cambió el corazón de mis hijos fue la Biblia que nos sentábamos y yo le digo a los papás que nos escuchan ustedes que están jóvenes este que fue lo que cambió el corazón de mis hijos yo empecé muy tarde pero como acabas de decir tú nunca es tarde para empezar no a los 13 a los 14 y mis tres hijos gracias a Dios hoy sirven a Dios pero los tres te pueden decir que lo que cambió su corazón hemos hemos yo los llevaba de vacaciones hemos ido a varios lugares pero nunca fue los lugares donde los lleve fueron varias cosas fue la Biblia los viajes misioneros mi esposa y yo invertíamos así como que pagábamos tenis y así nosotros invertíamos pagábamos para que fueran a viajes misioneros entonces les cambió la Biblia y cuando de nuestra iglesia o ellos mismos iban a viajes misioneros al ver la necesidad y al ver en realidad estábamos bendecidos y aquí en Estados Unidos tenemos tantas cosas esas fueron las cosas que fueron cambiando a mis hijos nunca los cambiaron cuando los llevé a Slitter Bond cuando los llevé a Sea World cuando los llevé a Disney los llevé a Disney hicimos todo eso pero eso tenía un espíritu de brujería con ese rata pastor Mickey Mouse entonces eso no los cambió lo que los cambió fue cuando empezamos en la casa hay una diferencia una marca en la vida de nosotros como familia cuando empezamos a hacer eso y like como dices yo tenía 18 y aún que lo empezaste tenía una diferencia en mi vida yo no quiero saber qué pasaría en mi vida sin eso porque por ejemplo no creo que es malo obviamente pero ustedes hablan de esas experiencias que nosotros las teníamos también ir a estos servicios largos todos gritando hablando en lenguas todo esto pero a mí lo que me marcó la vida fue ese cambio en mi casa ver a mis papás con nosotros leyendo la Biblia porque igual yo tengo memorias de mi mente de llegar a la casa súper tarde y mi mamá está gritando en lenguas en el otro cuarto está orando fuerte está orando por nosotros y esas cosas sí me han marcado especialmente ahora que me estoy poniendo más grande pero no de peso pero de edad los dos de los dos porque Dios trabaja en todas las áreas pero realmente no sé eso realmente no solamente espiritualmente nos marcó cuando leíamos la Biblia pero nos trajo juntos como familia porque no yo pero Lili y Caleb siempre estaban peleando mi mamá y mi papá siempre se estaban peleando y yo estaba tratando de traer la paz este era el niño perfecto cuando estaba dormido y cuando estaba comiendo pero eso creo que es súper importante saber que no es muy tarde empezar no importa la edad y también lo que me sorprende a mí o like amo es que like tú no sabías ser papá no tenías idea like nadie te sentó no tenías un podcast que alguien te dijo ir a hacer estas cositas entonces para mí que aprendiste a hacerlo marca mucho de nuestra vida que yo y Caleb hablamos mucho de esto que es mi hermano que tú como hombre pudiste cambiar y no tenías modelo no tenías un modelo y era difícil para ti like ahora yo como hombre puedo ver que tan difícil era para ti pero lo pudiste lograr fíjense que la otra cosa que nosotros aparte de leer la Biblia mucho hacíamos nos sentábamos como familia y platicábamos es importante de lo que estaba pasando en nuestra vida hay varias veces que uno de nosotros por un mes o dos semanas estaba siendo feo con el resto de las familias nos confrontábamos y nos sentábamos y decíamos hey que onda porque no estás atrasando así porque estás haciendo esto o sea nos confrontábamos no para condenarnos sino como familia hey no vamos no nos vamos a tolerar nuestras indiferencias nuestras malas actitudes entonces nos sentábamos los cinco o sea mis hijos nunca nos han faltado bueno no que eran no que no tenían respeto pero les dimos permiso también de confrontar cosas en nosotros entonces eso fue otra cosa que como familia hasta el día de hoy nos podemos sentar y hablar temas muy difíciles creo que también lo que levantaron es el dolor que nunca como decías tú para hacer un altar familiar nunca estar levantar altares familiares que cuestan nosotros también empezamos con un libro con una actividad en los cuatro meses bueno y creo que la perseverancia es importante también ahora que hablaba que hablaba me inspiraba a decir que seamos como decía también pastores intencionales y que sea algo que persista y eso es lo que cuesta levantamos un altar familiar empezamos con un plan con algo después de los cuatro o cinco meses un viaje una actividad viene alguien y todo el plan se te va para abajo entonces que importante es que no empezó empezar a hacer altares familiares el altar de Dios de leer la palabra como dice Josué en 8 nunca se apartará nunca escribir la ley meditarás de él en día y de noche harás todo lo que está escrito entonces serás prosperado y todo te saldrá bien todos queremos ser prosperados que no saldrá bien bueno ¿cuál es el secreto? meditar la palabra de Dios entonces que importante eso creo como compartían el sentido de ser intencionales y nosotros como familias cada uno donde estamos el poder levantar es el altar familiar no es un desafío porque a mí me cuesta sinceramente y el no ir a la iglesia no es castigo no nunca debe de ser castigo no ir a la iglesia no es un privilegio es un mandato ni tampoco debe los papás otra cosa que nosotros enseñamos a los papás es no castigues a tu hijo no dejándolo ir a un evento de jóvenes no ah te has portado mal no vas a ir a este evento de jóvenes no vas a ir a este campamento a veces los papás hacían eso y mi esposa empezó a decir no 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 de eso no se castiga no porque le estás diciendo ah ir a las cosas de Dios es un castigo y entonces te lo voy a quitar no quítale el teléfono quítale la tele quítale pero no le prohíbas ir a algo quítale los calzones no le prohíbas ir a algo sí donde Dios puede cambiar y transformarlo por ejemplo tú dijiste que fuiste a un campamento imagínate a los 14 años es lo que iba a decir si tu papá a los 14 te hubieran castigado ah no Elías te has portado mal no puedes ir no puedes ir a ese campamento ese campamento te marcó no que tus papás pero es un ejemplo porque a veces los papás es lo que hace no vas a ir a la reunión de jóvenes no vas a ir a las no quítales otras cosas pero no le quites lo espiritual sí no es lo que mamá y papá hacían también ellos decían lo demás no puedes pero eso sí en el campamento vas a ir vamos a yo me acuerdo mamá vendiendo tamales no mamá tamales porque dice este año tienes que ir yo me acuerdo una semana que me porté súper mal antes del campamento y dice no tú vas a ir al campamento vendiendo tamales ahí para mandarme you know so it's good stuff man thank you hermana Blanca mándanos una docena para mandar otra vez necesitamos mandar todo el mes de junio ahora por último me gustaría preguntarle si tienen el tiempo estamos hablando de esto de la familia y ahora transicionar un poco diferente porque ustedes los dos de ustedes tienen familias que sirven a Dios están en la iglesia pero especialmente tú Elías cómo has podido no vivir bajo la sombra de tu papá que es algo grande ahora tú eres tu propio hombre tú estás haciendo tus cosas y me imagino que debe de haber una responsabilidad que te sientes como un magnet que te dice tienes que seguir esto tienes que hacer lo otro pero tú estás haciendo tu propia cosa y creo que especialmente en el ministerio una de las cosas que puede pasar es hay eso que vives la sombra de tu papá vives atraído que tengo que hacer esto o la carga esa es o la carga o la expectativa el hijo de Carlos en la condia o sea creo que tiene que ver con la identidad nunca hubo dos avivamientos iguales nunca hubo dos mover de Dios iguales porque la persona es diferente Dios usa personas entonces creo que cuando yo descubro mi identidad en Cristo en la adolescencia como conozco mi identidad los 10 pasos para conocer tu identidad eso sobra al no psicólogo no no este micrófono ¿quién lo creó? no sé ¿qué marca es? audiotécnica audiotécnica tiene un manual el manual dice ¿cómo puedo sacar provecho de este cosa? ¿y cómo no dañarlo? ¿cómo cuidar el micrófono? ¿qué nos creó a nosotros? Dios ¿cómo conozco mi identidad en Cristo? mientras más conozco a Dios más conozco quién soy pero también conozco quién no soy mientras más conozco a Dios conozco mis prioridades y mi responsabilidad entonces creo que tiene que ver con esta relación podemos decir vertical con Dios que tenemos como hijos de Dios y mientras más conocemos a Dios Dios nos va mostrando no nos muestra la vida entera una foto nos va mostrando piecitas entonces ahí cuando uno va conociendo esta identidad en Cristo que me pasó a mí y obviamente la gente dice no pero había expectativas sos el hijo de él hay una edad que te tira que sos chico estás creciendo y eso era un peso pero después cuando vos te encontrás con Dios decís no pará cada persona es diferente el llamado de Carlos yo le decía hoy en el auto Carlos es uno en 100 millones así es la gracia los dones lo que Dios le dio a él se lo dio a él entonces creo que uno tiene que en cierta manera en esa búsqueda de Dios buscar bueno somos una pieza en el caso nuestro tenemos un legado de Dios y de mi padre que es el evangelismo que está en nuestro ADN el evangelismo la guerra espiritual la liberación algo que hemos como decimos en argentinos mamados de niños nosotros en la campaña hasta las 4 de la mañana 30 días en la escuela una vez a la semana nos citaban y decían ¿qué hacen con sus hijos? nos dormíamos en las clases y andábamos en el denis después de la iglesia nosotros somos una familia muy atípica no ni eso no tenemos ni tiempo porque había 100 mil personas el papá oraba él oraba por todos por los pastores de la ciudad y a veces a las 4 de la mañana y ahí a casa a las 8 y a la escuela y íbamos una familia atípica nosotros profesores directores nos citaban en la escuela ¿qué están haciendo con sus hijos? íbamos a escuelas privadas en Argentina entonces tenemos un poco más de libertad ¿no? acá mis padres estarían presos sí pero creo que en eso hemos sido una familia podemos decir peculiar y particular pero lo que sí me ha sostenido en eso es no cargarnos con algo que no es nuestro el llamado fue de Carlos Sanacondria él es Carlos yo soy Elías mi hermano Moisés en Moisés Nathanael estamos esperando aquí su hijo es tremendo el enato cada uno tiene una identidad y está el desafío nosotros como hijos descubrir nuestra identidad en Cristo sin abandonar el legado sí sí porque en hablar contigo se siente el amor que tienes hacia tu papá todo lo que ha hecho pero a la misma vez en conocerte no siento que tú tienes esa responsabilidad que te está es crushing your shoulders ¿verdad? te veo libre de ser tu misma persona que creo como digo muchas veces he visto eso la presión la responsabilidad del ministerio que tu papá aún tiene uno más grande que la gente normal pero tú te ves así libre pero a la misma vez veo eso que estás enamorado respetuoso de todo lo que es tu papá y lo que ha hecho tu familia que eso para mí es súper bueno creo que se reduce en eso en nuestra identidad mientras conocemos y uno va creciendo de chicos sí me pesaba mucho los errores y tus papás o tu papá les decía a ustedes hey tienen que seguir tienen que hacer eso ¿cómo les ayudó a seguir en tu identidad? tú te viniste a ayudar a los Estados Unidos ellos ¿cómo te ayudaron a hacer eso? no el conocer a Dios la identidad es el hijo obviamente como decíamos normas y hábitos que nos acercan a Dios ¿no? siempre practicamos eso en casa o intentamos y después es el desafío ¿no? del día a día y decir porque son mi hijo el tener que actuar así jamás fue así papá entonces creo que ¿qué crees estudiar? ¿qué crees estudiar? ¿cómo yo te voy a apoyar? o sea no les impuso una carga que la cual no debía excelente me encantaría que sirven a Dios un hermano mío estudió economía el otro cinco de ellos están en la empresa llevando adelante las sucursales y las ferreterías y desde ahí apoyan el ministerio y desde ahí mi hermano mayor todos los días de dos de la tarde a siete de la noche está dando de comer a tres mil personas por día y en esta pandemia desde marzo el año pasado hasta ahora está con el ejército de Argentina con las colonias pobres comida comida a la gente en la calle los homeless como le dicen les enseñan mecánica en tres meses les enseñan a cortar el pelo en tres meses pueden hacer dinero les enseñan a coser hacer actividades a los niños que van a la escuela tienen maestras que les enseñan clases particulares clases extras tienen un equipo de trabajo son 250 personas porque les decía que todo ninguno es pago ahí son todo gente de clase media gente profesional mi hermano con la empresa dirige la empresa de la familia uno de los que dirige la empresa sale su trabajo de lunes a lunes sale a las dos de la tarde de la empresa de las dos a las siete está en el centro de asistencia social los sábados y los domingos está todo el día ahí no tienen descaso pero él lo dio como decir esto es lo que yo hago y predica en el evangelio y está en la calle lo ves ahí en Facebook más vida aquí lo ve en la calle predicando a las 50 personas 100 que están fumando que están lo ve y le está predicando al señor bueno ahora vamos a comer que llevan comida y es prácticamente el evangelio uno le entendió que su lugar en la empresa él está predicando en la calle todos los días y vos lo ves a hablar acá el lenguaje es la calle no es como hermada los santos no está con la gente de la calle la gente que usa es de la calle entonces creo que eso es lindo como familia Nathan Hilton como que donde estamos somos luz nadie está tratando de imitar como decía bueno tenemos que ser el próximo claro no 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 el señor va llevando eso y el equipo de evangelistas en el ministerio y ahí trabajamos y donde Dios nos puso empujamos donde estamos para que el evangelio crezca wow wow que bueno que tus papás hicieron eso porque como te digo eso es algo grande que he visto en la vida de los otros pues para terminar dinos que estás haciendo que tienes planeado para ese año yo he visto que estás haciendo como entrevistas un tipo podcast en tu youtube channel si no poco ahora estuve bueno con Hugo hoy subimos dos días de liberación que hice el año pasado hace tiempo me dijo tenés facebook tenés instagram youtube yo no soy mucho de verdad estoy aprendiendo mucho dos años de las redes y todo y si empecé a hacer hablar palabras la gente estamos recibiendo miles de emails yo soy un poco en el área esa de las redes sociales los emails el tema de la ansiedad el pánico el temor esta pandemia ha sido muy fuerte entonces hablando mucho de eso orando por la gente y bueno y haciendo más que nada viendo la necesidad de la gente hoy la iglesia en el mundo argentina estados unidos mexicanos tenemos que estar a la altura de la necesidad de la gente la iglesia no puede estar ajena de la necesidad de la gente entonces creo que porque lo abrí en ese sentido vemos tanto gente sin trabajo gente que tiene 50 años trabajando en argentina los echan y ya a los 60 años ya son viejos se van a tomar que están perdiendo todo gente que entonces el pánico el temor la necesidad entonces creo que lo que me motivó un poco fue cuando él me comentó decir bueno que tenemos nosotros en Dios que palabra de Dios para dar esperanza en el mundo desesperanzado entonces por eso un poco las palabras que damos esta semana pasada hablamos de la liberación cómo servir las ataduras qué son las maldiciones generacionales hubo trabaja hace 25 o 24 años con nosotros las cruzadas y el pastor él está en el área de liberación y él ve por cruzada administran 30.000 personas la carpa de liberación es una carpa de 50 metros por 30 metros y entran todas las noches 100 de personas tenemos un equipo de liberación a él lo invité y estuvimos haciendo ahí hablando un poco de preguntas la gente hace preguntas y ahí las vamos respondiendo entonces es lo que estoy haciendo en las redes sociales y después bueno lo de la iglesia que habla acá en español con el grupo ahí ayudando y después por lo que es la campaña hablamos todo el año pasado teníamos Portugal Macedonia México Honduras Salvador así que bueno entonces todavía viajas con tu papá viajo yo y viajo con mi papá yo estoy haciendo campañas también y haciendo coordinación para el equipo somos un equipo hay campañas que papá no va va al equipo entonces ya él tiene 76 años papá entonces él ya también está como con los muchachos él está también hace como 6, 7 años largando un poco el equipo entonces hay ciudades mismo en Argentina que él por ahí está una noche sola generalmente ahora si la campaña dura 10 días 7 días él está 2, 3 noches y después el equipo sigue con las cruzadas y lo mismo pasa gente sanada transformada porque es el Espíritu Santo lo mismo que pasa con Carlos obviamente el legado el evangelista Moisés Diego José María pasa lo mismo porque es el Espíritu Santo que hace la obra entonces eso es lo lindo que estamos viviendo hoy como ministerio y como equipo de ver la gracia y el respaldo de Dios donde vamos porque la obra es de Dios entonces nosotros somos solo simples siervos y administradores de su reino así que eso es lo que estoy poco de todas las cosas que estamos llevando adelante nada más me encanta esto lo estaba diciendo Alías estoy pensando estamos hablando de la intencionalidad de tener comunidad estamos en una ciudad súper grande yo le digo The Sleeping Giant no sé cómo decís en español eso El Gigante Dormir la ciudad tercera más grande de los Estados Unidos ahorita estamos en la parte sur que es Galveston conectada a Houston pero le estaba diciendo qué importante es estar en comunicación y en comunidad es una hora llegar a ustedes pero yo sé que puedo contar con ustedes yo vengo aquí en una hora pero si yo les hablo a ustedes sé que ustedes pueden llegar animar a todos trabajar juntos y no importa si toma una hora llegar a ese lugar es la comunidad es el amor por la gente y es la intención así es pues gracias por estar con nosotros ojalá en algunos meses pueda regresar para ver que has seguido gracias por estar viejo tienes últimos pensamientos muchachos los admiro echen para adelante amen a Dios amen a su familia y los admiro por su amor por la iglesia entonces gracias por haber venido hoy legado de sus papás obviamente todos estamos aquí por Dios y porque nuestros papás nos tuvieron pero el tremendo privilegio de conocer a Dios y servir en el evangelio y ahora nosotros dar de gracia y lo que de gracia hemos recibido pues gracias por escuchar si nos estás escuchando en Apple Podcast o en YouTube suscríbete déjanos unos reviews déjanos unas estrellas y te vemos la próxima semana gracias tremendo esperando vamos a encontrarnos con él en Jalisco o what is it called Jalicencia si vamos porque ya no estás esperando Texas City dice esa es 20 minutes vamos en Jalisco Gracias por ver el video